Chukty Bueno vamos a empezar hoy con el especial de Chukty Estuvimos viendo como realizando Asesino y un poco cuando veíamos Asesino hablábamos de buscar paradigmas aquellos gallos que son vistos por los demás como modelos y Chukty es uno de los que esperábamos en el internacional que actuara o que fuese un poco la contrafigura de Asesino Sin embargo Chukty pone a pasarle la idea de irse primero en octavos Esto es una cuestión que tal vez es un dilema para resolver después para pensar después ver como uno de los mejores que llega a la competencia no puede pasar primera ronda si es una cuestión de lo que se llama tongo la idea de que hay injusticia de parte del jurado o hay una explicación en el propio gallo que explica que le vaya muy bien las nacionales y no del todo bien las internacionales recordemos que en 2016 también en Perú salió en primera una batalla por ahí que fue mucho más legendaria que fue aquella batalla en la cual pelearon los dobles tempos de Jory Beltrán y por ahí no lo teníamos tanto haciéndolo y de repente lo hace y fue tal vez uno de los paradigmas de batallas a doble tempo pero el Chukty cuando empezamos a caracterizarlo vemos que o se dice que es un gallo completo igual que decíamos de Asesino ¿qué significa completo? que trabaja tanto Flow como Pucci que esta es una cuestión muy interesante para pensar completo llamamos a los que pueden manejar como las dos habilidades fuertes de esta profesión por un lado fluir y por otro lado decir el que y el como sería esto es muy interesante porque generalmente son como habilidades excluyentes es decir aquellos gallos que trabajan con el Flow le dedican tanta atención mental al fluir que pierden potencia en el que decir y al revés aquellos que golpean y están todo el tiempo pensando en el que decir tal vez descuidan el Flow por eso les del mismo modo que al Si lo llamamos completo al Chukty también le llamamos completo igual habría que ver si es exactamente igual lo que hace Chukty a lo que hace Asesino ¿por qué? porque daría la impresión que una segunda característica de de este gallo es que es funcional ¿qué sería funcional? que todo lo que hace lo hace en función digamos de Pucci es decir todo el Flow que hace está subordenado a golpear mejor y acá lo que hace es como de alguna manera ir en contra de la lógica del propio Flow vamos a ver y tratar de pensar esto el Flow tiene una dimensión estética y la dimensión estética generalmente es una dimensión del desplifarro en cambio el Pucci Line la lógica del Pucci Line es ganar de alguna manera decir algo que sea efectivo por lo tanto si uno subordina la lógica del Flow de alguna manera traiciona la lógica del propio Flow que es sonar bonito ser estético ¿bien? entonces de alguna manera esta segunda característica cambia un poco le pone un límite a lo completo que por ahí podemos ver en asesinos con otros gallos por ejemplo si uno piensa en Acu uno ve que en Acu están como las dos funciones por un lado cuando está fluyendo fluye de manera estética y cuando está golpeando está golpeando no es que fluye con una función determinada que es la función de golpear que nosotros lo vamos a ver en el famoso golpe de Chuty que ustedes conocen la mayoría que es el Tempo usar el doble Tempo el doble Tempo del Tempo y luego pegarle un pareado al final que lo vamos a analizar después pero que es interesante que utiliza el doble Tempo pero no para mostrar tal vez sus conocimientos estéticos o para que sea agradable el bonito sino que utiliza el doble Tempo pero termina siempre en un pareado es decir en un golpe esta característica decimos funcional hace que de alguna manera el límite que vemos es que si bien es completo todo lo hace en función de poder golpear mejor de que su golpe sea más efectivo o sea la lógica pragmática le vence a la lógica estética una tercera característica que es un poco lo que comentábamos en Trash antes de empezar la clase que le gustaba de él es la agilidad lo que tiene Chuty como gallo es un gallo muy ágil ¿bien? mucha gente lo que remarca en él es el ingenio la coherencia una palabra que él repite todo el tiempo la idea de la coherencia que va a dañar utilizar los golpes siempre de una manera que suene prorijas que suene armada para eso utiliza por ejemplo palabras del mismo campo semántico o sea no es que va a decir cosas disparatadas sino que si va por ejemplo muchos gallos con lo que hacen arrimar las palabras que aparecen en el momento de la Red Bull para improvisar y ponen simplemente la rima arrimen agilidad con particularidad simplemente porque tienen la rima en cambio si Chuty va a hacer un golpe va a tratar de que todos estén en el mismo campo semántico es decir que va a hablar de gimnasia más allá de la rima ¿bien? y lo hace de manera muy rápida y eso hace que sea un gallo ágil además si lo pensamos en el flow cuando utiliza él hace la prueba más difícil tal vez de todos los en sí que es justamente el doble tempo otra característica que tiene que a mí me parece muy interesante es la racionalidad la racionalidad un poco está en concordancia con otras de las habilidades que ya marcamos otras de las características que ya marcamos de él y hace que el tipo todo lo que dice parece estar racionalizado es decir pensado digamos no se larga a hacer cosas raras en el escenario sino que tiene como unas unas cuestiones muy ensayadas ¿bien? de cómo fluir de cómo golpear de cómo armar el golpe que lo hacen ser un gallo racional esto lo van a ver sobre todo o lo vamos a ver cuando pensemos en cómo construye ese doble tempo racionalidad me refiero también no se puede decir que es un gallo técnico es decir que si la improvisación pensemos en el jazz cuando la gente que hace jazz improvisa no es que inventa sino que sabe cómo qué escala cómo seguir cómo ir el otro entonces de alguna manera lo que vemos en Chuty es que tiene ensayado una serie de cosas cosas que le permiten improvisar en el momento porque una cuestión muy interesante de Chuty esto lo he escuchado a él decirlo que él dice que si en el camino a la Red Bull él piensa una cote para decirle al asesino cuando está el otro asesino no se lo dice porque lo pensó antes dice que esa es su ética hay que ver si no le creo o no pero yo no tengo por qué no creerle a eso lo que yo sí digo es que lo que él tiene es cosas racionales racionales significan si ustedes lo escuchan va a ser muy prolijo siempre ¿bien? y tiene muy armado una serie de cosas esa racionalidad muchas veces le puede jugar en contra como hablamos de lo funcional ¿por qué? ¿por qué le puede jugar en contra? porque a veces en una batalla uno tiene que patear el tablero ¿no? o tirar lo que se llama huevo y tal vez cuando alguien trabaja por lo racional lo racional es lo que yo puedo manejar lo que puedo controlar y lo racional a veces requiere animarse a hacer una jugada extraordinaria a pegar un zapatazo a ver si entra y generalmente Chuty tiende a esto ¿por qué? porque otra característica que podemos marcar de él es su profesionalidad es un gallo profesional cuando uno lo escucha en las entrevistas lo ve que él practica 3 o 4 horas por día y eso de practicar 3 o 4 horas por día es preparable en la organización pero cuando es eso de preparar acuérdense que decía antes que era ágil es decir que no es un gallo que tenga comúnmente uno puede decir que es un gallo que él es preparado sino que está preparado para que su agilidad mental funcione de manera rápida en el momento de la batalla una de las cosas muy interesantes para pensar en esta agilidad es la defensa que hizo de Detoke de la batalla con Jackie Wan Detoke lo que hace es tener la batalla a cada momento en marca como Chuty no solamente rimaba la palabra sino que rimaba la imagen que estaba por ejemplo hay una palabra que vivía un cerebro dibujo un cerebro con unos rayos y no solamente rimaba hacia conseguir el cerebro sino que los rayitos ¿no? o había un eco y recordaba que lo que hacía era tomar todos los elementos del presente o sea y utilizarlo para hacer el golpe eso lo marcaba eh digamos eh de Detoke sobre Chuty pero algo que me parece muy interesante cuando empiezan a improvisar mucha gente me dicen me trabo me quedo en blanco no se como hacer el pushdown y eso se resuelve lamentablemente para todos y Chuty es un ejemplo con profesionalidad si uno riman todos los días tres o cuatro veces por día tres o cuatro horas por día quiero decir tal vez en distintas veces podría ser lo que no va a lograr es justamente algo que hizo Chuty que es mecanizar que acá una de las cosas que permite la racionalidad la racionalización es es un rayo que aparece y utiliza lo mecánico esto de lo mecánico o la mecanización es una cuestión que también podríamos cuestionarle porque obviamente lo mecánico impone una forma que se repite bien ya vamos a tratar de ejemplificar todas estas cosas que dije con determinadas cuestiones tienen que ver con la técnica que utiliza Chuty bien pero de alguna manera una de las cuestiones que diferencia de asesino que fue en la clase que fuimos el otro día es que asesino es orgánico que significa orgánico que él aprende a partir de lo que él necesita hacer bien y utiliza los mecanismos a partir de lo que necesita hacer daría la impresión de que Chuty por su forma de pensar tal vez por ser muy profesional en muchos aspectos lo que hace es encontrar como fórmulas técnicas que le permiten justamente aquello que te gusta a otras que sea ágil ¿bien? ¿por qué? esto lo explica otra vez una profesora que estoy trabajando que es un neurocientífico que pensaba que la mecanización lo que sirve bien es para que mi cabeza piense en otra cosa ¿bien? si yo mecanizo algo por ejemplo me pongo a improvisar con alguien que se me sube encima de la espalda con alguien que me habla con alguien si yo mecanizo eso después mi cerebro puede pensar en otra cosa si yo mecanice como armar el puchlein como rimar como hacer el doble tempo mi cabeza puede estar en otro lado ¿bien? y eso hace justamente lo importante de la mecanización puede servir para que mi cabeza envíe recursos a otro lugar ¿bien? yo eso lo hago mecánicamente y utilizo mi inteligencia presente para por ejemplo fomentar la agilidad ¿bien? vamos a ir trabajando algunas cosas muy separadas ustedes saben que yo siempre digo que para armar un rayo hay que tener en cuenta o sea varios aspectos ¿bien? el primero ya lo hemos visto otro vídeo pero lo repetimos rápidamente que es la capacidad de estructurar sus habilidades musicales el uso del lenguaje y las costas de escena ¿bien? eso son un poco las cosas que tiene que tener siempre uno para evaluar los distintos rayos si pensamos en la capacidad que tiene de estructurar Chuty 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 trabaja con todas las estructuras de manera muy buena ¿qué son las estructuras? los tipos de rima como es un callo de punchline ¿qué tipo de rima va a utilizar? la consonante porque la rima de consonante permite marcar bien fuerte el golpe esa rima de consonante generalmente él trata de rimar en múltiplos es decir que se refiere la rima de consonante todo el tiempo y entre todas las barras ¿bien? algo interesante del múltiplo es que es una evolución del pareado por ejemplo en la final contra Scone que pierde en 2016 Scone va con pareados y va golpeando ¿cómo se da cuenta que Scone va con pareados? porque hay un silencio entre un golpe y otro ¿bien? deja pasar un segundo y mete otro el pareado es mucho más rústico que el múltiplo el múltiplo requiere un golpe de cuatro barras y lo que permite justamente lo que decíamos recién que sea más coherente cuando se llega acá si yo golpeando barras simplemente digo como acotes fáciles ¿no? pero a veces es mucho más fuerte esto que esto para el oído del espectador ¿bien? pero como pensamos es un cuello profesional o sea que lo que voy a intentar es justamente que suene bien por lo tanto no voy a utilizar casi nunca un pareado voy a utilizar este golpe de cuatro es muy difícil el golpe de cuatro porque ya lo hemos visto también en otros videos porque es muy difícil que no te descargue acá cuando uno repite una rima ¿si? la idea es que se descargue acá pero es muy difícil hacer esto el cone lo que hacía era en esa final que termina ganando un cone era golpear silencio golpear silencio ¿bien? otro tipo de golpe que utiliza que a mi me encanta cuando no le sale del todo hace algo que es muy interesante que es esto ¿bien? que que es la primera queda libre y las otras tres riman entre sí esta estructura también está bien la que no se puede hacer nunca y a veces las hacen algunos gallos sobre todo argentinos es esta que es dejar libre la anteúltima ¿por qué? porque el golpe está acá o sea que es necesario la rima consonante para que quede el efecto de golpe fíjense que lo que hace es volver para atrás pero uno en el oído espera que sea esta la rima ¿si? lo que puede hacer algunos es poner una B chiquita es decir que no tenga consonante de golpe para que suene bien Chusty generalmente si utiliza esta está muy bien usada libre una pero esa libre no puede estar ante el golpe ¿si? porque si no uno queda como no rimó aunque esté volviendo para atrás parece que no rimó bueno esta variedad de estructuras la tienen todas inclusive tiene una que la escucho un par de veces en Chusty y que me parece a mi una gloria que lo haga aunque no tiene mucho efecto no tiene mucho efecto respondemos por qué es esta abre abre ¿si? ¿por qué no tiene mucho efecto? por lo que decíamos de que a veces cuando está seguida la rima el efecto queda mucho más marcado entonces acá lo que hace es rimar esta con esta y esta con esta ¿si? yo lo que marco esto es mostrar la destreza que tiene Chusty para rimar ¿bien? ya fíjense que rimaría la segunda con la cuarta la primera con la tercera ¿si? este lo hemos visto es una persona que tiene esta variedad aunque casi siempre como decíamos tiende a ir a golpear en múltiplos ¿bien? esa variedad a nivel musical a nivel de la parte más rica de Chusty es un gallo que trabaja con el doble tempo y el doble tempo muchos en la actualidad casi todos los gallos se les requiere que trabajen con el doble tempo si quieren ser gallos de nivel internacional sin embargo la mayoría que no tiene la habilidad para hacer el doble tiempo de manera prolongada lo que hace es en una barra tiene doble tempo ¿si? entonces para él en las dos primeras tienen doble tempo como juegos de flow tienen otro golpea o aceleran en la tercera o aceleran al principio y después normalizan lo que hace Chusty es tirar el doble tempo durante casi todo el patrón ¿si? básicamente el golpe que él popularizó o inventó no lo sea eso es tirar doble tempo que en la tercera barra va disminuyendo la velocidad tira la rima acá y pon la rima acá ¿si? él va rápido 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 frena pon una rima y después vuelve al palio normal ¿bien? esto es lo que decíamos de lo funcional de usar el doble tempo pero para golpear después obviamente acá en Argentina también utiliza Cacha esto y muchos más en esa pelea con Johnny Baeck que marcábamos al principio también lo utiliza pago en doble tempo en doble tempo Johnny Baeck y los últimos dos clavos mareados ¿si? esto lo que permite es marcar conocimientos musicales sobre todo conocimientos de que? de ritmo ¿por qué? porque el doble tempo consiste sobre todo en utilizar figuras de ritmo como más como más pequeñas en el sentido de dos celulares semi corcheas supongamos esto ¿no? esto es una negra ¿si? ta 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 tenemos una corchea y generalmente el efecto de doble tempo se genera cuando los golpes son taca ta ta taca ta ta taca ta ta taca ta ta ¿bien? entonces fíjense la cantidad de acentos que aparecen y la destreza que se necesita para hacer un doble tempo. Es decir, que con las palabras que yo digo, vaya diciendo taca-ta-ta, 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 taca-ta-ta. ¿Bien? Yo no soy profesor de música, pero estamos entendiendo la lógica. ¿Bien? Para generar el efecto de doble tempo necesito generar un efecto de semicorcheas. Ahora, yo este tema lo aprendo con un colaborador que tengo, que trabajamos ya en Daniel Blasco, que nos mandamos audios súper bizarros, y me manda videos más despacio, que se puede bajar la velocidad para escuchar. Y lo que me dice es que yo marcaba como una diferencia entre el código y el Chuty. Y ahí lo que me dice es que en realidad yo pensaba que lo que hacía el Chuty era un doble tempo en una escuela española, con doble tempo y silábico, y el doble tempo de código era monosilábico. Es decir, que intentaba una palabra, un acento de palabra, por golpe musical. Si bien él me dijo que no, él me explicó varias cuestiones de eso. Y después vuelvo a esa tegría y yo dije los silábicos. Él dice que Chuty a veces lo que hace es esto, fíjense. En vez de llegar a esa picorchea, que a veces lo hace, utiliza los tresillos. ¿Qué son los tresillos? Es un poco más fácil en algún punto porque mete tres donde debe haber dos. Un tresillo es tirar tres golpes donde tiene que haber dos. En vez de tirar a las cuatro, la vez me cochea, tira, tacatá, 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 como si es un caballón. Bueno, esto es muy interesante como lo construye él. Lo que yo sí digo y yo sigo sosteniendo, que a nivel del lenguaje que es lo que hace para hacerlo musical, es lo que hace separar en sílabas. Y al separar en sílabas, por ejemplo, fíjense. Vamos a poner un ejemplo fácil. Yo acá tengo música, ¿no? Si yo lo separo, en algún punto me quedan tres acentos. Música. No es lo mismo decir una palabra música entera, que el sonido es ta-ta-ta, que decir ta-ta-ta-ta-ta. ¿Ven la diferencia? ¿Qué haría el código? Se haría cargo de esto. Como es un gallo que, según el mismo Daniel, tiene mucha capacidad musical, lo hace de taquito. Entonces el tipo dice música. Lo dice como suena. ¿Por qué? Porque él después puede armar figuras, hasta semifusas, me decía Daniel, que le permitan caer en tiempo y hacer otro sonido. Fíjense, por ejemplo, muerta, go. Fíjense, muerta, go. Es un sonido. Si yo lo separo, es muerta, go. ¿Entienden lo que está pasando en el lenguaje cuando separo en sílabas? Al separar en sílabas me queda la figura, como ta-ka-ta-ta, ta-ka-ta-ta. Entonces música, música, música. ¿Sí? Esa mecanización que yo les hablaba, le permite a Chuty, de alguna manera, hacer un doble tempo, tanto entre sillos como a veces se licorchea, pero que suene más mecánico el ruido. ¿Entienden? Porque el código, ya lo veremos, algún especial de código vamos a hacer con mucho estudio y con un profesor de música, el código lo que hace es estirar las notas, unir los sonidos de las vocales, hacer, por ejemplo, para que suene mejor, tal vez le saca una consonante a la palabra, que se llama péntesis, eso ya lo hemos visto de alguna vez, o unir los sonidos de las vocales, como se llama sinalefa, y todo eso hace que, como tiene tanto conocimiento de música, el disco puede meter silencio, puede meter un montón de cosas, pero lo hace sonar más lindo estéticamente. ¿Entienden? Y tal vez Chuty, por la cuestión de su profesionalismo, o por que no tiene tanta habilidad musical, lo que hace es mecanizarlo. Entonces lo que hace muchas veces es hacer esto, ¿no? Tanto entre sillos, como a veces por momentos, en mi corchea, va separando el sílaba. También yo lo he visto en muchos gallos chingados, y venos, cuando uno empieza a hacer el doble tempo, tal vez sea un buen truco esto de separar en sílabas. ¿Bien? Un buen ejercicio para todos los que quieran intentar el doble tempo, lo digo ahora, es tal vez, cuando uno empieza a hacerlo por primera vez, ¿qué pasa? Si yo voy separando en sílabas un texto, y vos separando en sílabas, ya voy a estar más cerca de hacer el doble tempo, ¿no? Diciendo sílabas. Y voy a tener un inconveniente, que son los sonidos consonantes. Si yo puedo eliminar los sonidos consonantes, a veces, también me permite, si hay rimas, por ejemplo, la palabra rosado, yo le pongo rosado, ¿no? Y ese rosado hace que yo no me tropiece con los sonidos consonantes, que son los sonidos fuertes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque fíjense esto que yo dije, las vocales pueden recibir acentos, ¿no? Entonces yo podría hacer música, eso lo hacían vos trajes bastante, ¿no? Le cambiaba el acento, para justamente rimar el acento también. Ahora, las consonantes no me permiten poner el acento, porque tienen un sonido más, menos flexible. ¿Bien? Muy bien. Esto es entonces un poco, la gran prueba de, de, de chuty, y como decíamos, lo hace de esta manera, no utilizando, el doble tempo, ahora, fíjense esto, ¿no? Si la mayoría de los casos, riman, mezclando, en negras con corcheas, esto de rimar con tresillos, o con semicorcheas, es muy difícil, porque te multiplica la cantidad de acento que tenés que hacer. Tanto es así, que si ustedes prestan atención al primer chuty, que muchos se les critica el relleno al chuty, el chuty del 2013, hacía cosas como pi, 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 ¿no? Que era la que era el estresillo. Si uno lo escuchó, decía po, 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 pi, 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 ¿no? Metía esos sonidos, y después lo fue sacando, seguro, porque lo criticaban por relleno, porque no parece funcional, a mí me encantaba, las últimas, la, 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 tot, tot, ¿no? Las últimas son las menciones estéticas, pero fíjense como decíamos que es tan racional, que lo fue sacando. Se le critica a veces entonces el relleno, es decir, repetir, una serie de sonidos, te voy a matar, yo te voy a matar, ¿no? Eso es algo que obviamente, es algo malo en el sentido que la gente lo detecta como relleno, y el relleno es criticado, justamente como parece ser, como una piedra o una estreza, ¿no? Es como, bueno, lo hay tan dientro, se tiene que repetir siempre lo mismo, para ir siendo, o para generar el efecto de todo el entero. Muy bien, si lo pensamos en el lenguaje, algo muy interesante de él, que tiene que ver con la habilidad de él, es como decías, el tema de la coherencia, que un poco, lo veíamos por esta idea de como ir, como el mismo campo semántico, pero también lo que hace es algo súper raro, que es como, cuando uno trabaja una palabra, tiene, a nivel de significado, todo el mundo habla del ingenio, es muy difícil saber, que es el ingenio, porque es muy difícil de explicar, a nivel teórico, por ejemplo, la palabra, las palabras tienen algo que se llaman semas, ¿sí? Voy a explicarlo con un ejemplo de rol racional, argentino, que a mí me encanta, sobre todo para Martín, que le gusta rol racional, si yo por ejemplo digo, muchachos ojos de papel, ¿no? ¿Por qué muchachos ojos de papel, fue una frase tan linda, y no muchachos ojos de termo? O sea, esto tiene una explicación teórica, muchachos ojos de papel, o sea, construye, digamos, las palabras, tienen semas, para, 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 ¿qué son los semas? Son rasgos de significado, por ejemplo, ojos, tienen más humano, menos animal, entonces, tienen una serie de cosas, que son rasgos, más pupila, que son todas las cosas que conforman esa palabra, y papel tiene, por ejemplo, fíjense, papel tiene menos humano, sin embargo, en la metáfora, muchachos ojos de papel, tiene algún rasgo, papel que permite, hacer que esos ojos, digan algo, ¿qué sería? La fragilidad, la literatura, ¿sí? Esa capacidad, de pensar en los semas, Chutis la tiene de manera, muy ágil, por ejemplo, cuando dijo, bueno, cuando le dijo, por ejemplo, a Blon le dijo, la temática era cohete, y le dice, todas sus relaciones tienen problemas, porque le piden espacio, y fíjense, el espacio, no tenía nada que ver, digamos, con el espacio que le estaba hablando, le estaba hablando del espacio, del cohete, y el espacio, sin embargo, tiene la agilidad, de sacar un sentido oculto, a la palabra espacio, y lograr que sea un golpe, si por un lado, entonces, la coherencia, la logra, repitiendo palabras, en el mismo campo, a veces el golpe, lo genera, diciendo, algo que no estaba, que no estaba tan previsto, en ese campo de semas, que estaba en cuenta ahí, que pertenece, al sema, pero que no era lo esperable, lo que estábamos diciendo, bien, por ejemplo, uno le dijo, te hacés el delbrón, y lo único que sabés delbrón, es que tuviste bronquiti, ¿no? o sea, cómo va, entonces, desde un lugar a otro, con esa prolijidad, que hace que el golpe, tenga esa poesía, bien, hay un ejemplo, no sé si me acuerdo ahora, sí, fíjense, con un golpe, agarra y dice, yo soy un diamante, porque te apoyo a lo bruto, fíjense cómo, de la palabra diamante bruto, saca, ¿no? el famoso diamante bruto, saca el adjetivo típico, para decirle al otro, que lo vamos a dar a lo bruto, esa capacidad es muy difícil de saber, tiene que ver con esta capacidad, de componer las palabras en cemas, y qué palabras quedan bien y quedan mal, si vuelvo a decir, muchachos de termo, sería como algo, ¿no? digamos, porque termo, no tiene ningún, ningún, cema, que permita, que uno piense unos ojos de termo lindos, ¿no? como el efecto que quería poner acá, en cambio el papel, como decíamos, tiene la fragilidad, ¿no? esa fragilidad, de la mirada, esa cuestión literaria, podría ser el papel, donde se escribe, fíjese que interesante, este análisis de los cemas, que como digo, Chuty lo tiene, muy marcado, lo que yo me cuestionaría, a esta manera de hacer, es que esa agilidad, que tiene, que es un poco la defensa, que hacía del toque, a mí me encanta del toque pensando, ahora voy a tratar de traer algo más, del toque, ¿cuál era? que tal vez el espectador, no escuche esa sutileza, ¿bien? bueno no, pero diamante en bruto, te voy a forjar algo bruto, y dice, claro, porque diamante suele ir acompañado, el adjetivo bruto, te voy a apoyar, y viene de ahí, ¿entienden eso? es una cosa tan compleja, que hay que ver, si el espectador, de una batalla, va a sentir, y escuchar todo eso, ¿bien? ¿por qué? entonces, ¿por qué pasaría esto? tal vez porque, por la forma de hacer el chuty, él piensa en el lenguaje, y no piensa, que hay un espectador, y que si el espectador, no ve lo que estoy diciendo, pero lo que yo estoy diciendo, queda por ahí dando vueltas, y eso es el gran dilema, con Shikiwan, y chuty, cuando todo el mundo dice, le puso más huevo, uno repasa los golpes, cuando lo hizo de toque, y parece que son mejores los chuty, entonces, ¿cómo puede pasar? tal vez alguien me puede explicar, es como el fútbol, la batalla de gallo, en la cual puede ganar más débil, ¿no? en el fútbol puede hacer un gol, y acá da la impresión, de que a veces, no es una cuestión de justicia, como por tal vez, otros deportes, como el tenis, en la cual el mejor siempre gana, y el peor, siempre pierda, ¿bien? es muy interesante, para pensar, esto que decíamos, y pensar, la idea del pragmatismo, ¿no? si el otro no me escucha, ¿sirve? digamos, si yo hago, si yo digo algo que es excelentemente, ágil, ingenioso, si el espectador no lo detecta, es una pregunta, tal vez ustedes me dirán, que en la actualidad están los videos, y después alguien lo podrá ver, y decir, mirá lo que hizo Chuty, como hizo, de toque, ¿bien? muchas veces, es algo que a mí me llama la atención, que se repite en todo lo que fuimos diciendo, ¿no? la separación de sílabas, en el uso del ingenio, en el uso del lenguaje, que es que tiene como determinadas cosas que se repiten, pero es una cuestión que tal vez podría potenciar mucho más su imagen, pero él, como decíamos, fíjese, cuando se repite, pone el cuerpo hacia abajo, tiene otro golpe que va saltando así, ¿sí? y es como que repite eso todo el tiempo, ¿no? y tiene uno más, no, pero tiene dos o tres maneras de repite, que las repite, y eso, esa, desde lo corporal, y también con el lenguaje, la impresión de que siempre que hace determinada cuestión musical, hace algo, siempre que hace otra cosa, hace otra cosa, eso debería ser útil para que en mi caso, me parece que lo que hace es reducir, que tendría que trabajar la manera de flexibilizarlo, de ir en contra de lo mecánico, una vez que mecanizó una serie de cosas, estaría bueno que rompiera lo mecánico, ¿por qué? y ahora voy a explicar, y un poco vamos a ir como llegando a la construcción de todo lo que decimos en Chutis, porque un Kuchelai, un golpe, tiene que ser impredecible y predecible a la vez, si yo digo cualquier cosa, nadie me va a festejar, tiene que ser la misma rima, tiene que ser esperable, pero a su vez tiene que ser inesperado, si me adivino la rima, generalmente no tiene tanto efecto, como si, lo que dije, no era esperable, sin embargo, fue esperable, si uno empieza a escuchar, cosas tan mecánicas, que siempre, van y caen por el mismo lugar, van a tener presión de que van a encontrar el propio golpe, y acá empieza como para mí, para pensar algo muy interesante, que es la figura de Kacha y Chutis, algunos dicen que no, que no es mejor que el otro, pero sin embargo, yo noto que hay muchos parecidos entre ambos, si bien no podrías pensar que es una empresa de calidad, uno es campeón de la nacional, de España, y acá en Argentina no privilegiamos, eso que privilegia el Chutis, y Kacha nunca termina, ¿no?, de ganar cosas importantes, o competencias importantes acá, tal vez acá, lo interesante es pensar, ¿qué criterios hay? cuando uno, cuando uno levanta y vota por un lado, y otro, por eso es que hay tanto, la sensación de tongo, porque a veces hay un criterio, si yo valoro, las habilidades, la variedad, como por ejemplo dice Force, cuando él analizaba Chutis, que era el mejor, decía Force, porque tenía variedad de cosas, porque podía variar, ¿qué pasa en la Argentina cuando lo vemos a Kacha, y votamos a alguien que solamente golpea? Tal vez evaluamos, y valoramos más la garra, como nos gusta hacer en nuestro jugador de fútbol, y valoramos el golpe también más. Ahora, ¿estamos equivocados o no? Habría que pensarnos, o cada uno tiene que pensar, digo, cuando va a la Internacional, esto, de que no, digamos, de que los argentinos, tal vez, sin tener mucha técnica, o excelente técnica, como puede ser de toque, o papo, o frescolar en su momento, ganan las Internacionales, o hacen buenas actuaciones, hay que ver si finalmente, ese criterio no es el criterio, que después se necesita, porque es el que pide el arreglo, el golpe por encima de todo lo demás. ¿Bien? Habría que verlo de discutirlo, pero si lo cierto es que Chutis, más allá de la semifinal, estuvo con Johnny B, en Argentina, después, se fue en primera, y no tuvo grandes actuaciones. Tal vez tiene que actuar con el criterio, no es el criterio que estamos diciendo, pero es importante marcarlo, y pensar, como a veces, en el freestyle, lo que hay es un criterio, y ese criterio es externo a lo que haga ganan, cada cual tiene que tratar de hacer lo que se sienta cómodo, haciendo, pero sí, tal vez, saber qué son esas consecuencias. Y hay algo muy fuerte de Chutis, muy interesante, que siguió, a pesar de, que todo el mundo lo veía con el favorito, y para irse la primera. Esto es muy interesante, sobre todo para los gallos argentinos, no lo digo, que una de las cosas fundamentales en los gallos, es la estabilidad emocional. No creerte que sos el mejor cuando ganás, y no sentirte peor cuando perdés. Algo sumamente antinable, y esperable, a partir de que dijimos que era profesional, es que Chutis no se dejó ganar, por esos grandes golpes, que es, por ejemplo, llegar, esperando, quizá que todo el mundo espere que gane, y irte primero. Esto es muy interesante, de Chutis, creo que, si vuelvo al inicio, buscando un punto débil, creo que el punto débil de Chutis, es justamente su fortaleza. Es raro, lo estoy diciendo, es una paradoja, pero esa racionalización que le hace el todo, esa idea de tener todo bajo control, finalmente, le impide muchas veces a los internacionales, hacer algo, que les permita mostrar, que es el mejor, además, no suelo hacerlo. Tal vez en alguna batalla, requiere otras cosas, que no sea lo imprevisto, lo imprevisto absolutamente. Y eso, tal vez, sea, tal vez, un punto débil. Estamos hablando de un nivel, de gallos que son muy buenos, o sea que, habría que ver si es tan fácil, estando en ese lugar, ponerse en el lugar, de estos gallos, pero si uno lo marcaría, digamos, tal vez, le pasó luego después, que es muy interesante, eso como siempre, después de, perder internacionales, el golpe fuerte, ganó, por ejemplo, ganó la deluxe, la, ¿cómo se llamaba? La Bipan, ganó después de haber salido primera, la otra, y Guayora ganó, la Liga del Freestyle Profesional, se la ganó de sí, lo que es que tal vez, tenga que ver también, con las expectativas, como por ahí quitarse, las expectativas, pero es muy interesante, la idea de pensar, esa profesionalización, y la idea de seguir, a pesar de, las frustraciones, que se generan. Bueno, esto ha sido Chuty, nos vemos la próxima.